Ahora yo oro que el mensaje que tú me diste hace unos días en la montaña sobre el poder creativo y están en esta iglesia, en esta mañana, las mismas personas que lo vieron manifestarse. Yo oro Dios que al venir a poner mis manos sobre el enfermo en esta mañana con compañía de mis hermanos aquí, que tú te derrames en esta iglesia en misericordia y que tú sanes al pueblo para que no haya una sola persona enferma en nuestros medios cuando el servicio se acabe. Haz que cada uno de ellos sean bendecidos y sean sanados. Comprendemos Señor que no es nada que pudiéramos manufacturar, es simplemente una fe de niño creyendo solamente. Podemos ver a los discípulos después que se les fue dado poder para sanar al enfermo que ellos salieron y fueron derrotados por un caso de epilepsia. Tal vez ellos estaban gritando y llorando y brincando, tratando de hacer que la enfermedad se fuera, pero cuando se encontró con Jesús, ¡oh, qué diferencia! Él dijo, tú, espíritu de enfermedad, sal fuera de él. ¡Qué diferencia! ¡Oh, el espíritu sabía que ese no era un apóstol, ese era el Señor mismo! Y el espíritu desgarrando al muchacho lo tiró al suelo y quedó como muerto, mas Jesús dijo, no está muerto, levántenlo y denle de comer, el espíritu de enfermedad se ha ido de él. ¡Oh, Jesús, Hijo de Dios, ven otra vez! Unge a tu iglesia libremente, completamente, poderosamente. Haz que el espíritu del Jesús, resucitado, resucite a esta iglesita en esta mañana a una nueva fe, a poder, a poder de fe, que ponga a cada oponente en vergüenza. ¡Concédelo, Señor! Encomendamos a todas estas personas a ti, pidiéndote que tú las bendigas y les dé salvación a sus almas, sanidad a sus cuerpos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Con estos rostos inclinados, voy a hacer una pregunta. ¿Hay aquí alguien que no sea cristiano y que quisiera ser recordado en estos momentos y que quiera decir, ore por mí, hermano Gana? Dios le bendiga a usted, haya alguien más que diga, yo no soy cristiano, yo he escuchado las buenas nuevas de que Jesús resucitó de los muertos, pero realmente yo no lo conozco, Él nunca ha resucitado en mi corazón. No hay satisfacción en mí, también estoy enfermo. Paso a la inauguración, regreso y paso a otra, regreso de esa y paso a otra. Voy de iglesia a iglesia y de lugar a lugar, eso no es, es creer en Él. Él se levantó de los muertos, eso lo establece. ¿Alguien más que pudiera levantar su mano? Diga, yo le bendiga, yo le bendiga. ¿Alguien más que diga, yo quiero creer, yo quiero creer? ¿Cuántos están enfermos aquí? Levante sus manos y diga, yo quiero creer, yo quiero conocer el mensaje en esta mañana, yo le bendiga. Muy bien. Sí, yo le bendiga, hijo. Bien. Muy bien. Ahora, Teddy, quisiera que tocaras, el gran médico está aquí, por un momento, por favor. Y mientras lo estás tocando, es difícil en estos momentos, visiones se están abriendo por toda la audiencia, ¿ve? Sí, estoy tratando, estaba tratando de dejar que esta fuera una resurrección un poquito arriba, un poquito más arriba del montón de ceniza en que estoy sentado. Yo quiero un poquito más de revelación. Yo sé una cosa, que mientras estuve agarrado, en ese primer ministerio, el segundo nunca vino, no vino. Y hoy, mientras me mantenga cerrado al segundo, el tercero no vendrá. ¿Ve? Yo tengo que dar un paso adelante, dar un paso adelante y creerlo. Dios lo dijo hace unos días. Ya puede levantar sus rostros, si ustedes así lo desean. Yo tengo sus manos. Dios las tiene. Quiero decirle a usted una cosita. El hermano Ed Dalton, creo que acaba de entrar, un fino hermano Bautista, él y su esposa. Y el hermano Jeffress, quien está aquí, en alguna parte, Hotel Jeffress. Él está aquí, yo sé que él está aquí, en alguna parte. Y estos hermanos han planeado una reunión allá en Kentucky para que ellos vayan. Hermanos, preciosos hermanos, quienes aman a la gente de sus cercanías y a sus gentes. Ellos tienen auditorios y edificios militares y cosas. Solo por una noche de servicio han rentado edificios de la guardia. El pequeño J.T. Hoover, L.G. Hoover, organizó una allá en Elizabeth Town y el hermano Ed Dalton allá en Willow Shays. Quiero decir, Somerset, Somerset. Y el hermano, el otro hermano, estaba en Glasgow, en donde yo nací, lugar en donde yo nací y me crié, en donde el ángel del Señor primero me apareció. Y quise regresar, pero sentí una pequeña advertencia. Sin embargo, dije, Bien, por el bien de mis hermanos, confirmaré las reuniones. Y tan pronto como llegué a este valle, mi garganta se cerró. Y no pude hablar por nueve días hasta que las reuniones pasaron. El hermano Ruddell, tal vez él esté aquí también en esta mañana, uno de los hermanos que asiste a este tabernáculo, él y Juni Jackson, con quienes se suponía que iba a tener una campaña inmediatamente, mi garganta se me cerró y me dio una fiebre como de 41 grados e iba a ir a la reunión. Y el doctor Sheen me dijo, yo le dije, me duele la garganta, te voy a dar algo para que se descongestione un poco la laringe y pueda seguir adelante y predicar, me dijo él. Y tome algo que él me dio y eso lo ocasionó e hinchó la mucosa de los senos faciales y los bloqueó y pasé en cama por nueve días con fiebre muy alta. Muchos de mis hermanos aquí vinieron a orar, muchos hermanos famosos vinieron a orar por mí. Aquí vino el hermano Graham Snelly, vino aquí el hermano Ruddell, todos estos hermanos vinieron, todos se reunieron aquí y oraron. Yo estaba orando, haciendo lo mejor que podía, pues no podía ni aún hablar caídamente y preguntándome por qué todo esto. Mi amada esposa, aquí sentada, ella estaba orando por mí con ellos y yo sin tener ningún cambio. Ellos no lo podían entender. Quiero aclarar que el doctor me dio una medicina para que la tomara, pero yo no la tomé porque contenía narcótico, por eso no me la tomé. Y continué pensando, señor, seguramente. Y el lunes, ya después que las reuniones se habían terminado, pues la última reunión iba a ser el sábado, me parece. El lunes había tratado de levantarme. Estaba tan débil que no podía caminar en el cuarto. Me senté. Yo estoy tan agradecido por una esposa dada por Dios. Usted sabe. ¿No lo están ustedes, hermanos? Una esposa real, una real compañera. Me senté y le hice señas a ella para que se acercara a mí. Y le dije, Meda, algunas veces yo me pregunto, le dije, me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué serán esas reuniones allá y Dios me deja aquí en esta condición? ¿Por qué sucedería? Y le dije, algunas veces me pregunto si él verdaderamente me llamó. Y ella me contestó. No te remuerde el decir eso. Ve y continuó diciéndome, Bill, que no te das cuenta que Dios sabe lo que él está haciendo contigo. Tranquilízate. Y me metí a la recámara. Esto me reprendió un poquito. Usted sabe. Así que me metí a la recámara y me recosté en la cama. Y ella entró a cambiar las sábanas y recogió las cosas y se las puso sobre su brazo. Y cuando ella salía, miré una visión. Miré un gran edificio de arsenal sobre el cual el sol había alumbrado y lo había derrumbado al suelo. Lo había hecho explotar en pedazos. El sol brillando desde el cielo había hecho esto. Y venían tres mujeres y un hombre subiendo. Y ellos tenían algo como unos rifles pequeños. Y él dijo, esto clava clavos. Y dijo, detén estos pedazos arriba, hermano. Y nosotros construiremos otra vez este arsenal para ti. Y yo les contesté muy bien. Yo haré eso. Pero alguien dijo, no lo hagas. Bien, yo me agaché a coger un pedazo de este tamaño para construir de esta dirección. Y en esto, una voz me habló y me dijo, ellos vienen en camino ahora para hacerte que regreses. No lo creas. Y dijo, ellos son tan sinceros y vienen contigo. Con así dice el señor, pero están errados. Ve, Salman, muchos de ellos aquí presentes estuvieron allá cuando les dije acerca de esto. Y en menos de una hora, la gente vino hasta mi puerta. Y les dije, hay tres mujeres y un hombre. Esa es exactamente la verdad. Ellos vienen, con así dice el señor. Sí, señor. Y le dije, por supuesto, ustedes saben qué decirle, sinceramente, errados. Ve, finas personas, pero sinceramente, errados. Ve, entonces yo pensé, bien, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Y en eso, Meda entró al cuarto y luego se salió. Y el hermano Feri fue y le dijo a la gente, después de un rato, yo estaba allá en la cama. Y pensé, ¿por qué sucede de esta manera? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo hablarle a alguien o hacer algo? Yo estaba allí en la cama y Meda entró al cuarto y luego se salió. Y miré y vi algo que relumbró hacia un lado. Y miré que en la pared de mi cuarto había una hendidura. Vi a Jesús. ¿Cuántos de ustedes me han oído decir que en toda mi vida he visto a Jesús en misión solo dos veces? Y yo siempre creía que lo vería otra vez, antes del tiempo del fin. Ve, que lo vería otra vez. Bien, miré y vi los cielos a través de la hendidura que estaba en la pared. Y ahí estaba la Biblia parada, de esta manera, una enorme Biblia que estaba en los cielos. Bien, y había como una luz alrededor de ella. Y de la Biblia salió una cruz muy hermosa de oro. Y se puso de esta manera y rayos de luz salían alrededor de ella. Y de esta cruz él salió caminando. La Biblia reflejaba la cruz y la cruz lo reflejaba a él. Y él salió caminando de ella y vino hasta donde yo estaba. Lo pude ver claramente. Vi esa cruz reflejando su pelo que le caía a los lados de su rostro. Él me miró y me dijo, tú estás esperando que tu nuevo ministerio se te confirme. Y dijo, yo ya te lo he confirmado a ti. Ya está confirmado. Tú tienes que aceptarlo. Ve. Y me quedé ahí meditando en lo que él me dijo por unos momentos. Y esto vino a mi mente. No lo escuché, sino que vino a mi mente. Al igual que un hombre que ha sido pecador toda su vida y sabe que hay una Biblia. Sabe que hay un Dios. Pero de pronto, él escucha un sermón. Y entonces, algo le dice a él. Tú eres. Entonces, esa misma palabra que ha estado siempre ahí es confirmada en él. Y él le dice, Señor, perdóname. Pero no le va a hacer nada de bien hasta que él acepte su salvación. Entonces, él acepta y es un cristiano. No importa cuánto él llore, cuánto él regue. Él tiene que aceptarlo. Y él me dijo entonces, tú tienes que aceptarlo de la misma manera. Tú tienes que creerlo. Yo tengo miedo a la derrota, a todo. Yo tengo miedo que vaya a tener reproche. Yo siempre tengo miedo de eso. Siempre estoy observando, pensando que voy a decir una cosita incorrecta. Porque he tomado las advertencias de la Biblia de cómo Moisés se le fue dado gran poder. Y aún así, él golpeó la roca en lugar de hablarle. Recuerdo a Eliseo, quien era calvo. Y esos muchachitos se estaban emburrando de él porque estaba calvo. Y él maldijo a esos niños. Y cuarenta y dos de ellos fueron muertos por los osos. ¿Ve? Y ese no fue el Espíritu Santo, sino que fue el profeta que estaba enojado. Y yo he pasado por todas las cosas hasta llegar a ese punto. Y ahí estaba él parado hablándome. Y me dijo, es que tú caminas con muchos. Me dijo él. Pero para caminar conmigo, tú tienes que caminar solo. Yo había visto eso. Yo había estado satisfaciendo mucho a las denominaciones y a todos. Ve usted, alguien tratando de decirle a usted lo que usted debe hacer y lo que usted no debe hacer. Usted tiene que seguirlo a él. Ahora, ¿recuerdan la visión que él me dio acerca de los peces? ¿Ustedes recuerdan de cómo podría enseñarles cosas sobrenaturales a niños pentecostales? ¿Ustedes recuerdan? Y ahí estaba recordándomelo. Y hoy estoy en el borde de este nuevo mensaje. En cuanto la visión me dejó, yo dije, amén, señor. Y mi esposa ahí parada y casi se desmayó. Pues brinqué de la cama y podía hablar tan bien como antes. En cuestión de un segundo, la fe me dejó completamente. Llamé al Dr. Chin y me dije, quisiera que me examinara. Y él me contestó, ¿qué? Y fui para allá. Y él me examinó. Examinó los senos de mi cara y me dijo, dime qué sucedió, hermano Gana. Y le dije, creía en mi historia. ¿Cómo podía dudarla si ya sucedió? Pues eso es. Eso es. Ve, eso es, amigo. Dios sabe cómo detenerlo en un montón de ceniza. Y sabe qué hacerle a usted hasta que él pueda darle el mensaje a usted. Ve, para ponerlo a hacer algo. Y hoy, yo no tengo temor a la derrota. No hace mucho tiempo estaba escuchando la radio. Y estaba predicando un ministro sobre la resurrección. Ve, el libro de Primera de Corintios dice, él estaba predicando sobre la resurrección. Y él se detuvo en la mitad de su sermón. Y dijo, Mario, sé que mucha gente tiene temor a ser derrotada. Y él dijo, cuando el general Patton perdió un bolche de soldados, decía él, se lo dijeron. Y él envió por más, y le mandaron más. Mataron a esos, y él envió por más. Y cuando él tenía ya su tercer bolche allá, dijo él, cada vez que ellos escuchaban una bala silbar, ellos corrían a meterse debajo de un bote o corrían a meterse en otra cosa, asustados. Y el general dijo, envíenme hombres, no niños. Quiero hombres que estén dispuestos a morir, dijo él. Yo no quiero a alguien que tenga miedo de morir. Si la causa por la que estamos luchando no es digna de que muramos, entonces no me los manden. Yo quiero hombres. Ellos le dijeron, pero es que tú has perdido dos o tres batallas. Y él contestó, yo no he perdido la guerra, solamente he perdido una batalla. Y algo habló a mi corazón. Yo recuerdo que Eisenhower dijo, cuando yo ponía una bala en mi rifle, daba la orden y ellos ponían un casquillo en el rifle y cerraban el casillo. Y resultaba el muchacho, no servía. No por eso, yo resistía y me rendía, decía él. Yo tiraba esa bala y ponía otra, trataba. Y si no servía, yo ponía otra hasta que disparaba. Y esa es la manera que se tiene que hacer. Yo no sé cómo va a ser, pero Dios es mi juez. En este púlpito, yo no sé cuántos fracasos y cuántas batallas voy a perder, pero no voy a perder la guerra. Él me dijo que estaría conmigo. Yo me pararé hasta que vea ese ministerio confirmado y lo vea en operación. Yo empiezo en esta mañana, por la gracia de Dios.